Rafael Ascona también le decía algo más allá y es que hay parejas que podrían denunciar a Frank Sinatra por lo que han dicho porque por culpa de un Fly Me To The Moon en los brazos de aquella mujer se atrevieron a decirle te casas conmigo, cariño y con el tiempo descubrieron que fue el maldito Fly Me To The Moon lo que alcanzó a decirte casas conmigo todos tenemos un padre o una madre que ayudaron a que el espermatozoide subiera contento solamente tenemos que preguntarnos que sonaba de fondo mientras nosotros veníamos a este movimiento quizás fueron los panchos operales quizás Roberto, Carlos o Gardel quizás Benny Moret o Mosedades Rafael o algún cantante cuyo nombre no me sé pero hoy me asaltan dudas de uno mismo quien sonaba en aquel cuarto cuando mi fecundación tal vez Fran Sinatra, Julio, Iglesias, Boniem los roll y no los brincos tal vez me fabricaron escuchando el yesterday o el Money de Pink Floyd o el Money de Pink Floyd ¿Cómo puede estar ustedes escuchando el inglés de Luis Quintana? la verdad que está bailando In the Old World to be true in another world y ustedes me ayudan y yo suene I love you Una más para sentirnos, querido. I love you all. Tal vez la sinatra, Julio, Iglesias o Maciel, los rolling o los brincos. Tal vez me fabricaron escuchando el yesterday o el money de Pink Floyd. Tal vez la radioformula pinchaba yo a Manuel. Con su mediterráneo, girando el tocarico. Que música sonaba cuando yo me despertaba, comenzando a ser quien soy. Quizás fueron los Panchos Operales, quizás Roberto Carlos O'Gardel, quizás Ben y Moré o Mosedades o tal vez nací en silencio sin vinilo ni casé. ¿Quién es él? El que sonaba en mi fecundación es un mirón que dio mi nacimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!